El gobierno de Quintana Roo estrenará en la Feria de Londres su estrategia de promoción que a partir de ahora será moderna, eficiente y certera, aseveró la Secretaria Estatal de Turismo Marisol Vanegas Pérez. El gobierno de Quintana Roo a través de una delegación encabezada por la Secretaría Estatal de Turismo participará en la Feria Turística World Travel Market a celebrarse del 7 al 9 de noviembre en Londres, Inglaterra. Vanegas Pérez aseveró que el Reino Unido es el mercado turístico europeo más importante que reciben los destinos de Quintana Roo y por su número de visitantes, es el cuarto a nivel mundial para Cancún. Con información e imágenes de Mario Vázquez, corresponsal en Quintana Roo, Notimex.